Neymar podría perderse el Clásico ante Real Madrid toda vez que su expulsión y accionar posterior a esta fue reflejada en el acta arbitral por el silbante Gil Manzano, en la cual podrían caerle, al menos dos juegos más que el castigo por la roja que vio ante Málaga. Gil Manzano, central del encuentro de este sábado, escribió en el acta que el jugador brasileño salió del terreno de juego con una actitud no aceptable. En el minuto 65 el jugador, 11, da Silva Santos J., Neymar fue expulsado por el siguiente motivo, doble amarilla. Y en otras incidencias recoge, jugador, Neymar da Silva Santos J., tras ser expulsado y cuando iba a entrar en el túnel de vestuarios, se dirigió al cuarto árbitro aplaudiéndole. De acuerdo al Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, RFEF, en su artículo 117, el accionar de Neymar es de mínimo dos a cuatro juegos de sanción. Dirigirse a los árbitros, directivos o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por un tiempo de un mes.